Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un referéndum muy importante porque los italianos en Italia como en el exterior y en este caso en la Argentina están llamados a aceptar o rechazar una reforma constitucional que prevé el recorte de los miembros del Parlamento. El Parlamento italiano está dividido en una Cámara Alta, que es el Senado de la República, y una Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. Y habría un recorte bastante importante porque ahora son 630 diputados de la Cámara Baja y pasarían a ser 400, mientras que de la Cámara Alta, que son 315, pasarían a ser 200. Este tipo de recorte, lógicamente, involucra también los diputados y senadores elegidos en la circunscripción del exterior. Así que es un tema bastante importante para los ciudadanos que están también acá en la Argentina. ¿Qué requisitos tienen que cumplir esos ciudadanos para poder votar? Bueno, tienen que estar en el patrón electoral. Nosotros en el exterior utilizamos un sistema de voto por correo. En este caso utilizamos correo argentino. Y les tiene que llevar el sobre a su propio domicilio. Lo abren. Van a encontrar una ficha, un papel de información de cómo se procede. Tienen que seguirlo. Tienen que poner la boleta. Tienen que poner la boleta dentro del sobre blanco sin hacer ningún tipo de firma o tachar el sobre sin hacer nada. Después, ese pequeño sobre, donde está la boleta que está cerrado, se pone en un sobre ya preestampillado, porque ya pagamos el correo argentino para que haya la devolución al consulado general, antes del martes 15 horas 16, y ponen adentro de ese sobre mediano, la parte de abajo donde están los datos del elector. Ahí está todo explicado. Y con eso ya está. Lo despachan en cualquier buzón de correo argentino en la circunscripción, el buzón más cercano, o si no, se pueden asomar a la oficina del correo argentino que quede cerca en el barrio. O si no, nosotros también acá en el consulado tenemos un buzón donde ya llegaron muchos conciudadanos para echar su propio voto adentro del buzón. Y viene regularmente el correo argentino a retirar los sobres. Eso le iba a preguntar, ¿cómo viene el interés de la ciudadanía italiana en votar justamente esto? Bueno, va bastante bien. Por ahora estamos, digamos, en un promedio regular, normal. Yo realmente quisiera aprovechar de esta oportunidad que usted me da de forma tan amable para recordar a todos los ciudadanos que es fundamental que voten, porque en este momento se está jugando un poco nuestra representación en el exterior. Entonces el voto de nuestros compatriotas que viven acá en la Argentina, que es la comunidad más importante en el mundo, es fundamental, es importantísimo. Así que la participación también es importante para hacer ver cualquier sea la elección, cualquier sea el deseo de nuestros conciudadanos, es importante hacer ver que participamos, que somos parte de la vida política de Italia, porque para llegar a este punto hubo trabajo de 30, 40 años para dar el derecho a los italianos en el exterior de poder expresar su propio voto. Así que hay que cumplir y hay que honrar este privilegio que tenemos nosotros de poder votar en el exterior. Cuando usted habla de una comunidad muy grande, ¿cuántos italianos hablamos que hoy están viviendo en la Argentina? Y más de un millón. Más de un millón y muchos están esperando de tramitar la ciudadanía. Mire, nosotros estamos lamentablemente, estábamos lamentablemente un poco atrasados, después habíamos armado todo el trabajo para ir abriendo a los turnos, pero después llegó esta pandemia y no pudimos recibir a los que necesitan sacar la ciudadanía. Pero nosotros también, imagínese que tenemos alrededor de 30, 40 mil personas ya en cola para sacar la ciudadanía italiana. Así que son números muy importantes, digamos que los consulados más importantes del mundo son el de Londres, Buenos Aires y San Paulo del Brasil. Estos son los primeros tres consulados italianos en el mundo. Y Rosario, por ser la segunda circunscripción de Argentina, es el noveno. Pero si pudiéramos armar con esos ciudadanos que nos están pidiendo la ciudadanía y poderla tramitar en pocos meses, podríamos llegar a ser el cuarto, quinto más importante del mundo. Así que esto es nuestro compromiso. Consul, le agradezco el contacto y ojalá que los italianos hoy que están aquí en Concorda puedan ver esta nota, la gente de Entre Ríos, los que no han votado puedan hacerlo antes del 15, que es la fecha límite. Sí, exactamente. Martes 15 a las 16 horas, los votos tienen que haber llegado en el Consulado General de Italia. Con esto estamos trabajando, tenemos un trabajo perfecto, excelente, con el Correo Argentino, que aprovecho para agradecer públicamente, porque están desempeñando un trabajo excelente. Y después quiero saludar también a los conciudadanos que viven en Concordia y en toda la provincia de Entre Ríos. Y realmente es una de las colectividades más importantes que tenemos en toda la circunscripción, después de Santa Fe, está la de Entre Ríos, por número y por importancia. Consul, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buen día y buen trabajo.